La Alcaldía de Zaragoza presenta Zaragoza en Boca de Todos Noticiero Institucional Programa Periodístico al Servicio de la Comunidad Donde conocerás todo lo relacionado con la Administración Coordinación Camilo Mena Cerna Alcalde Municipal Presenta y dirige Parley Lemus Correa Hola, que tal amigos Soy Yensi Ochoa y les doy la bienvenida Al Noticiero Institucional de la Administración Municipal Zaragoza, un gobierno devuelto al pueblo Estos son nuestros titulares El Alcalde Camilo Mena Cerna Explicó a periodistas de la región Las razones por las cuales Zaragoza se proyecta Como la nueva capital del Bajo Cauca El Honorable Consejo Municipal Comenzó su segundo periodo de sesiones ordinarias La Administración Municipal Tiene listo el terreno Donde se construirá la nueva biblioteca pública municipal El municipio de Zaragoza Escogido para proyecto piloto de erradicación del trabajo infantil En la minería Zancos, una nueva alternativa Para la recreación y aprovechamiento del tiempo libre De los jóvenes zaraguzanos Fuertes lluvias erosionan la vía Zaragoza-Segovia A la altura de la institución educativa Luis Fernando Restrepo Restrepo Coordinación de Juventud Organiza torneo de microfútbol feberino Ente Deportivo Adquiere nueva implementación Para varias modalidades deportivas Y en la nueva sesión cultural El invitado de la semana